Ahora tiro libre del otro lado, tomando referencia al centenario hacia Naustran. Va a venir el tiro libre por parte de Villa Teresa que tiene jugadores de la calidad tremenda para pegarle al balón. Yo sé que acomodó la pelota a Silvera, pero perdóneme Silvera, pero esto es un tiro libre para Juan Pablo Faúndez. Recuerdo Juan Pablo en el tanque y en otros equipos haciendo golazos ahí. Por eso le digo a Silvera que lo deja Faúndez. Si Villa Teresa quiere hacer el gol, que lo deja Faúndez. Y la luz tiene a Faúz para aferrarse a él y tratar de volar y taparle la pelota. Silvera la acomoda una y otra vez. Le digo a Silvera que si lo deja Faúndez, es medio gol, ¿eh? Hay perfume ahora, ¿quién le está hecho a Rúa? Va a venir el tiro libre y está para darle. Silvera también está con Juan Pablo Faúndez. Charla a los laterales, veremos quién le pega. Pronto para pitar Dios de no sé, colocó cuatro hombres en la barrera del equipo de la luz. Reitero, anótese el apellido de Faúndez porque si le pega a él, hay perfume ahora, ¿quién le está hecho a Rúa? Va a venir el tiro libre. Va a Juan Pablo Faúndez, el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ah, Marta, me subió! De Villa Teresa, Juan Pablo Faúndez. Un rebate rastero por abajo de la barrera. Le decía que había olor a los goles. Aquí le echó a Rúa un perfume de primavera. Prácticamente llegando el verano con la ilusión de que Villa Teresa se quede a la vez. Si hay un jugador que de pelota quiete no falla. Es el señor Juan Pablo Faúndez. Tomó la responsabilidad. La colocó abajo contra el palo. Y pone en un costadito arriba, en lo más alto, los sueños de Villa Teresa para seguir peleando, luchando y quedarse en el profesionalismo. Y por qué no repetir la historia de Alveor. En esta temporada, Villa Teresa encuentra el primero. Vamos, señor y rey. De la pelota quieta, Juan Pablo Faúndez. Faúndez, había perfumador en el charrúa. Y Faúndez lo falló. Se lo avisó el relator. Tiro libre, cercano a la puerta del área grande. Y Faúndez con cuatro pasos detrás de la pelota. Termina ejecutando de pierna derecha. Fuerte por debajo de la barrera. Faúndez queda parado mirando cómo esa pelota pasa por debajo de los hombres que había puesto para evitar la trayectoria del balón. Pero de todas formas, la pelota ya tenía destino de red. En 44 minutos, el Villa quiere quedarse en la segunda división. Se pone 1-0 arriba sobre la luz. Sport, 8-90 más. Mucho más. Como Gera la dejaron correr para Cócaros. Un golazo, dos horas. Va a venir el remate al arco. Enganchó el área. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal. Penal, penal para Villa Teresa. Lo barrieron el área, Osores. Hay penal para el equipo de Islas Canarias. La manejó muy bien el equipo de Villa Teresa. Encontró el espacio porque la luz se había mandado al ataque. Muy bien primero. Cócaro como postea en la mitad de la cancha. Habilitando para que Mosquera haga la diferencia por derecha. Este toca al medio para Cócaro de nuevo. Que entiende que queda Osores suelto por el lateral izquierdo. Que se mete al área. Acá se le engancha hacia adentro después. Lo terminan tocando. Hay penal para Villa Teresa. Puede ponerse casi en 70 minutos. 2-0 arriba. Como en los viejos tiempos le va a pegar el penal Jorge Nicolás Ayala. Como en los viejos tiempos, como decía Maury, la pelota siempre al 10. Bueno, el ex 10. Ahora Zaguero será el encargado de pegar la pelota con la número 15. Habitualmente en esta temporada Jorge Nicolás Ayala. Acomoda el balón en el punto penal. Va a abrir el disparo por parte del jugador del equipo de Villa Teresa. Villa Teresa quiere colocar el segundo y empezar a encaminar la serie. Empezar a quedarse con un pie y quizás algo más. En el fútbol de la segunda división. La Luz quiere tratar de atajarlo con su arquero Faust. Y generar una expectativa mayor de acá el cierre. Villa Teresa como nombre menos va por el tanto. Le va a pegar a la pelota Jorge Nicolás Ayala. Suba el volumen de la radio porque acá puede pasar algo. O terminar el gol de Villa Teresa o atajarlo por parte de Faust. Va a venir el número 15. Va a venir el disparo por parte del Zaguero, el jugadorante. Le va a pegar a la pelota Ayala. Va Jorge Nicolás, arremata el arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Villa Teresa Jorge Nicolás Ayala! Coloca la pelota contra el pano derecho. Mucho nada que hacer para Faust para que el hincho de Islas Canarias reviva de emoción. Vuelve a explotar la garganta y volver a festejar una victoria importante en el horario. Que ha sido todo pesadilla, pero que quiere terminarlo de la mejor manera. Y a fin de año brindar por un 2022 en el fútbol de la B. De la mano de Jorge Nicolás Ayala. Que no se olvida de la buena pegada a pesar. Y ahora jugar atrás. Villa Teresa 2. La Lucero. Villa Teresa quiere seguir el profesionalismo. Tomó la responsabilidad Ayala. Que ahora tiene el brazalete de capitán. Y un hombre con la experiencia dentro del club se hizo responsable de una pelota que pesaba muchísimo. Penal ejecutado de pierna derecha. Que va contra el palo izquierdo de John Faust. El arquero se juega hacia el otro palo y por eso se termina quedando sin nada. Y le decíamos que en 70 minutos el Villa podía sacar la ventaja. Lo termina haciendo. Se pone 2 a 0 arriba sobre la luz. Y es importante para el equipo de Villa Teresa. Sport 8.90 más. Mucho más.